bueno vamos allá vamos con un vídeo que no es de apple al 100% es de su competidor quizás más directo en estos momentos que samsung vamos a hablar de samsung concretamente de la filtración que se realizó hace unas horas de su nuevo plegable ese plegable que en teoría se va a presentar el próximo 11 de febrero en el unpacked 2020 que samsung ha organizado un unpacked en el que se van a presentar los s20 el s20 ultra famoso y este galaxy z flip al menos es el nombre que está remoreando sé que podría podría darse no el vídeo que estáis viendo es un vídeo que subió a su red social vengueskin no sé de dónde lo habrá sacado entonces como no me he puesto tampoco que investigar la fuente de origen yo simplemente remito a vengueskin la fuente vengueskin en la descripción tenéis el enlace para seguirle si queréis ahora quiero destacar un poco lo que me parece a mí este formato de teléfono plegable y para ello también quiero recapitular hace un año cuando se presentó el galaxy fall y di mi opinión también sobre el galaxy fall y esto lo hago para que no creáis que la opinión que voy a dar es porque me gusta apple no tiene nada que ver a mí me gusta la tecnología principalmente y me gustan cosas que hacen los competidores cosas que hacen apple pero no me caso con ninguno o sea al final nadie te regala los teléfonos aquí tienes que pagarlos entonces sinceramente yo creo que está bien que exijamos y que podamos elegir lo que nos guste en cada momento a mí la idea del plegable del galaxy fall el que se presentó hace un año me gustaba mucho porque era un teléfono y a la vez lo podías convertir en un tablet podías hacer las funciones de un propio teléfono sí que es verdad con mucho margen de mejora sobre todo cuando estaba cerrado el diseño no era muy bonito pero bueno todo es ir mejorando generación tras generación pero la idea original me gustaba era un teléfono que se convertía en tablet y sustituía una necesidad de ciertos usuarios que querrían tener también una tablet relativamente portátil para trabajar cuando están fuera de casa vale te ahorrabas comprarte una tablet lo tenías todo en uno este teléfono este formato del galaxy z flip que aporta realmente yo el otro día estuve leyendo opiniones en twitter y muchos coincidían bueno el tener un teléfono más grande que te quepa en el bolsillo a diferencia de lo que ahora mismo es un teléfono grande que no te cabe bien bien en el bolsillo realmente vamos a comprar un plegable para tener un teléfono más pequeño en el bolsillo esa es la reflexión que yo hago o sea hasta ese punto vamos a llegar vamos a pagar un plus por tener un teléfono que se cierra porque más allá de eso cuando esté abierto que aporta nada no aporta nada o sea es muy difícil que ese teléfono primero manejable con una mano no es porque cuando veáis el vídeo si lo estáis viendo ahora mismo supongo cuando está abierto es imposible manejarlo con una mano vais a tener que manejarlo con dos porque es excesivamente largo luego la proporción de pantalla que tiene priva de las principales ventajas que tienen los teléfonos grandes hoy en día un teléfono grande porque se lo compra la gente porque tiene más batería puede ser pero aparte de eso porque puedes ver mejor los vídeos puedes jugar mejor a videojuegos puedes trabajar mejor en él pero es que esta proporción tan alargada de pantalla primero va a hacer que muchas aplicaciones no están adaptadas segundo los vídeos no van a estar en esas proporciones en vídeos en youtube se van a ver con unas franjas negras increíbles y netflix y hbo y todos los servicios porque no están adaptados a esas proporciones de pantalla entonces realmente esa pantalla no se va a aprovechar bien y va a perder al abrirse las principales ventajas al menos es así como lo veo porque incluso a la hora de trabajar o sea creo que aporta más un teléfono ancho que un teléfono largo lo digo honestamente creo que estamos habituados a trabajar de izquierda a derecha o derecha izquierda no de arriba abajo entonces me cuesta verlo me cuesta verlo igual que tampoco me gustaba el motorola raz este que también es de este formato así tipo que abre que abre y cierra este no me gusta creo que me gustaba más la idea de ver un fold 2 que mejorar en esos puntos mejorables que tenía unos cuantos del galaxy full original que este propio teléfono sinceramente o sea creo que van a cobrarnos el hecho de ser plegable como algo diferenciador que lo es pero realmente no te va a aportar nada cuando esté cerrado ni tampoco te va a aportar gran cosa cuando esté abierto cosa que no podríamos decir del fold no sé esta es mi opinión al menos me gustaría también ver un poco la vuestra en los comentarios que os parece porque desde luego a mí si se cumple finalmente que todo parece indicar que sí porque ya se ha visto este plegable que no es fold plegable me ha decepcionado un poco que ojo también hay una gran posibilidad sobre todo teniendo en cuenta el historial de samsung y es el hecho de que igual que tiene diferentes marcas dentro de sus teléfonos es decir tiene la marca o la serie galaxy a la serie galaxy s la galaxy note es decir pues no me extrañaría que también empieza a haber unas marcas alternativas al fold igual que tiene teléfonos con pantalla plana pues teléfonos con pantalla plegable de diferentes gamas el fold ahora el galaxy z en fin iremos viendo a lo mejor más con el paso del tiempo probando los diferentes tipos de pantallas que se pliegan en fin qué os parece dejadme los comentarios vuestra opinión por supuesto darle un like si os ha gustado si queréis apoyar el proyecto de la manzana mordida recordad que podéis haceros bips del canal y yo no me alargo más me despido será hasta un próximo vídeo aquí en la manzana mordida porque ya lo sabéis que yo soy fernando y prometo hacerlo